Personal del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, ubicados en la ciudad de Valledupar, lograron un contundente resultado en las últimas horas contra el porte ilegal de armas de fuego. Este operativo se adelantó en momentos en los que uniformados realizaban labores de patrullaje, control y solicitud de antecedentes, cuando escuchan tres detonaciones de armas de fuego. Al momento de la reacción se logra la captura de los señores Luis Alberto Batista Ribón, de 20 años, y Honorio José Acosta Gómez, de 21, a quienes se les encontró en su poder un arma de fuego de fabricación artesanal con cuatro cartuchos, dos calibre 38, dos calibres 9 milímetros, una pistola traumática marca Blow, con un proveedor con 10 cartuchos calibre 9 milímetros. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos, y todo lo que necesitas para tus eventos. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.